¡Suscríbete al canal! El cuidado que le estamos poniendo a cada plano, a la imagen. En nuestro vestuario hay una amplia gama de niveles culturales. Los esclavos, están los libertos, están los criollos, los españoles. Está un ejército de hace 200 años también. Ni el ejército piensan tolerar a este esclavo. Hoy estamos rodando en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Es el lugar donde pasó Simón Bolívar en sus últimos días. Es un sitio histórico realmente importante para América. Y pues es la primera vez que le abren las puertas a una producción de televisión. ¿Cuántos hombres con antorcho tenemos? Como base y como fondo es el tema de la esclavitud y a partir de allí se genera una historia de amor. Una mujer que siendo una bebé fue rescatada de las llamas por la esclava Lorenza. Mi niña, tú tienes lo más bonito de todos nosotros. Es un corazón puro, salvaje. Ella crece en un palenque convertida en una cimarrona, pues completamente fundida con su familia de color. Y se vuelve una chica muy salvaje, pero sucede algo y la mandan a España, a un convento, para cambiar su rebeldía. Y por azares de la historia, después de muchos años vuelve convertida en una supuesta marquesa, suplantando a una noble española. Señora marquesa, es un placer conocerla. Bienvenida. Y vendrá con un interés que es liberar a su familia y vengarse del malvado villano que acabó con su vida. Soy el que va a intentar hacer la vida imposible a todo el mundo, incluida a mi esposa, que es la protagonista, y a mi hijo, que es el protagonista. Miguel es un esclavo. ¿Dónde está la marquesa? Empieza una causa llamada la causa negra, que es tratar de por cualquier medio obtener la libertad de todos los esclavos. ¿Quiénes sois vosotros? Tenemos motivos de peso para hacer todo esto. Es una superproducción, es una gran aventura. Hemos pasado frío, hemos pasado mucho calor. Realmente nos ha exigido a nosotros un gran compromiso para que esta serie salga a lo mejor. ¡Lárgate de aquí! ¡O si no te mato si te encuentro! Para poder encontrar el sitio, recorrimos prácticamente medio país. Tenía que estar muy escondido. Se construyeron varias cabañas, se construyó una empalizada de 300 metros. ¡Ballestas! ¡Fuego! Recuerden, no es un fusil, pero es parecido a un fusil. Cuando vayan a ponerla, la ponen de medio ladito, aquí separadita del cuerpo, por favor. Para poder lograr absoluto realismo. Entonces hemos fabricado desde cero algunas armas, como las ballestas, como los sables. Aquí hay armas de fuego, pistolas, escopetas, rifles, mosquetes. ¡Atrás! Ha habido que trabajar durante casi cuatro o cinco meses. Ha habido que importar elementos de diferentes partes del mundo. Todo ha sido muy paciente, muy detallista para lograr la perfección. Las trampas fueron hechas en conjunto con el Departamento de Arte y de Ambientación. Son orificios de aproximadamente metro y medio. Abajo de esto tenemos colchonetas. El stone coordinator ha entrenado a las personas que van a caer dentro del hueco. Y vamos a simular como si quedaran empalizados por estacas de madera. ¡Es una trampa! La esclava blanca es una historia con mucha acción, con drama, con aventuras, con grandes injusticias. La tenacidad de una mujer que hizo hasta lo imposible por recuperar a su familia y por recuperar el amor de su vida. Realmente es una subproducción espectacular. Una historia apasionante, de amor, traiciones, venganza. En fin, lo tiene todo. Así estoy seguro de que les va a encantar. La historia apasionante, de amor, traiciones, Guillermo, la ederna. La historia apasionante, de amor, traigo, riesgo y enferma. Gracias.